Bienvenidos al módulo 3 del curso Competencia Digital Docente Nivel Intermedio 2. A lo largo del módulo 3 del curso, profundizarás en la creación y edición de audios educativos para tus clases y con tus alumnos. Y aprenderás a crear y gestionar videoaulas, así como a producir videos educativos con y para los alumnos. Además, crearás murales digitales, videotutoriales y otros artefactos que te ayudarán a comenzar a darle la vuelta a la clase. Para alcanzar estos objetivos, te proponemos una serie de ideas clave, algunos recursos de ayuda, así como un plan de actividades dinámico y social. Mucha suerte con el módulo 3, ánimo y adelante.